hola que tal amigos de ARTV soy Alexander Zúñiga y antes de empezar con la información quiero pedirte por favor que me apoyes suscribiéndote a este canal recuerda que en ARTV te traemos todo tipo de información relevante de Panamá y del mundo entero la cantante Elisama Méndez se ha contagiado de la fiebre Ganga Rhymes dato curioso es que esta canción ella misma la ha compuesto no como sus otros temas que se lo ha escrito John Montana u otra persona sin más nada que decir aquí le dejo Ganga Rhymes de Elisama que me dejaste y pensaba que no iba a sobrevivir la noche oscura los vientos no me dejaban dormir pa que quedame con uno si a mi me buscan dos mil si a mi me buscan dos mil sigue dándole like a mi foto anda pa que da lo que tu perdiste y otro gana 69 me besé y no en tu cama coge lo dice y que de aquí no pruebas nada sigue dándole like a mi foto anda pa que da lo que tu perdiste y otro gana 69 me besé y no en tu cama coge lo dice y que de aquí no pruebas nada yo si soy real y tu cuenta fake si me eso pa que 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 de quien te quiere esconder eh 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 pasando pena eres el rey yo sentí el peñón de la decepción mirando observando y el dedo en el renglón y el dedo en el renglón me sentía mejor me veía mejor y no siento un coñón que pongan la canción sigue dándole like a mi foto anda pa que da lo que tu perdiste y otro gana 69 me besé y que es que de aquí no pruebas nada sigue dándole like a mi foto anda pa que da lo que tu perdiste y otro gana 69 me besé y no en tu cama coge lo dice y que de aquí no pruebas nada Miles de DM every day, every day Cotizada, tú lo sabes bien, sabes bien Todos a mí me quieren tener, tener Tu hora y a paso lo sabes bien, sabes bien Dándole like a mi foto y luego me pregunto si es que ando con otro De pendejo y que te entre en el coco, que tú me perdiste y de nuevo no me equivoco Y por eso es que yo ando con mi ganga, por eso es que yo ando con mi ganga Baby yo ando con mi ganga, y con la cuarenta se te espantaba Que me dejaste y pensaba que no iba a sobrevivir La noche oscura los vientos no me dejaban dormir Pa' que quedarme con uno si a mí me buscan dos mil Si a mí me buscan dos mil Coméntanos que te pareció este tema de Elisama Méndez Y no olvides suscribirte al canal Y nos vemos en el próximo video